Los dueños de bares y restaurantes en diferentes ciudades del mundo están poniendo toda su creatividad a prueba para que sus negocios sigan no solo prestando servicios, sino atrayendo clientes bajo la promesa de brindar seguridad de forma innovadora. Hoy son vivos ejemplos de tenacidad y resiliencia. Parece una escena de una película futurista o una excentricidad, pero no es más que la apuesta holandesa para no dejar morir a sus bares y restaurantes. Las cabañas de cristal son una apuesta biosegura que llama la atención en Medellín. Hay modelos económicos como en Holanda, donde ya se están disponiendo como de unas cabinas pequeñas para atender personas de forma controlada y digamos asegurar la bioseguridad. En España las cenas y brindis no serán como antes. El calor de una charla amenizada con cerveza o sangría será tan similar como una visita a los internos en las prisiones. En Carolina del Sur se han encontrado falsos clientes que ya ocupan un lugar en las mesas. No parecen ser buenos conversadores, ni tan tiernos como estos pandas que en Tailandia reemplazan a comensales. Y en Maryland, si quieres beber, en una mesa rodante lo has de hacer. Bares habilitados al 50%, mesas separadas por dos metros, reservas previas, cubiertos plásticos, cartas electrónicas, detectores de temperatura, entre otros, son solo una muestra de que con creatividad la economía del mundo se puede salvar.